¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Antes de empezar con las misiones de la semana 9, mencionar que estos son los temas que van a llegar a la tienda esta semana. Tenemos un total de 7. Vemos Tupac, Nicki Minaj, Evanescence, Slipknot, entre otros. Hoy volvió al juego lo que es la Bomba Arbusto. Esta se puede encontrar tirada en el piso abriendo cofres, entrejas de suministros y suministros de NPC. Comentan que mañana se va a desencriptar la nueva skin de Billie Eilish. Esta se va a entregar a los creadores de contenido mañana y va a salir a la tienda el 10 de mayo. Sería skin de 1500 pavos, dos mochilas, uno le trae la skin y otra por separado que va a costar 400 pavos, una guitarra y una batería. El lote va a costar 2300 pavos. Al parecer todo este lote estaría inspirado en los colores rojos. Esto y la temática roja se agarran de que la batería ya se dejó ver y es roja. En Reddit, Fortnite promocionó el nuevo gesto que salió en la tienda. Y además, en este clip están dejando ver una nueva skin que va a salir pronto. Creo que esta la vimos entre las filtraciones de los últimos videos. Ayer Fortnite publicó esto. ¿Somos conscientes de que los jugadores pueden experimentar bloqueos ocasionales del juego al utilizar el lote de Yoda? ¿El lote de Yoda sería esto, no? ¿Pico y mochila? Comentan que en la próxima actualización Fortnite va a agregar temporizadores individuales a todos los cosméticos de la tienda. De esta manera todos vamos a saber cuándo un cosmético se va de la tienda. Pienso que es una función útil, ya que se suele preguntar bastante cuándo se va X cosa. En cuanto a los cosméticos de My Hero Academia, todavía no se sabe cuándo van a salir. A mí por lo menos se me hizo raro que no los larguen con el inicio de la nueva temporada. De momento los filtradores no dejan una fecha aproximada. Para quien se lo pregunte, el contenido de esta semana de salvar el mundo que regresa sería esta soldado, Ramírez Bucanera. Esta ya tiene video dedicado en el canal hace años. Vamos a empezar con las misiones de la semana 9. Por completar misiones de la semana 9 vamos a desbloquear lo que es envoltorio y graffiti. Una de las misiones de la semana 9 indica visita al inframundo y contrata a un personaje. Nos marca varias ubicaciones en el mapa. Bien. Controla visita al inframundo. ¿Contratamos este y estamos? Sí, ahí está. Visita al inframundo y contrata a un personaje. Otra inflige daño oponentes en un plazo de 5 segundos tras deslizarte, sprintar o impulsarte. Un total de 300 de daño. Así que sprintamos, nos deslizamos o desplazamos e infligimos daño. Listo. Completamos eso. Otra reúne objetos épicos o de rareza superior. Un total de 10. Luego con esto completamos los 10 ítems de rareza épica o superior. Perfecto. Se completó esa. Otra sobrevive oponentes. Un total de 99. Se completó la de sobrevivir oponentes. Teníamos que sobrevivir creo que a 99 oponentes. Se completó eso. Otra recorre cierta distancia mientras llevas un medallón de vitalidad o un medallón de agilidad. Nos marca dos ubicaciones en el mapa. Ahí es donde podemos encontrar uno de estos dos medallones. Uff. Casi que no la cuento, eh. Esto, dame el medallón. Así que era recorrer, sí. Bueno, tenemos que eliminar a los respectivos jefes. O el de Hades. Se completó, sí, se completó. Eso. Perfecto. Otra atrae o elimina jugadores con las cadenas de Hades. Un total de 10. Nos queda uno para atraer. Vení para acá. Listo. Contó. Tenemos Graffiti, insignia de Poseidón. Ok. Lete. Bueno. Se activa. Y Graffiti. Cerberus. ¿Y este por qué? ¿De dónde nos dieron este? Parte del conjunto Rey de las Mareas. Ok. Está bien, supongo. Gracias. Ya que estamos, vamos a seguir con las misiones de aventura corta de Medusa. La primera de estas misiones indica habla con Medusa una vez completado el resto de aventuras cortas. Nos marca todas estas ubicaciones en el mapa. ¿Cómo? Mirá. A ver, Medusa. Bueno. Pensé que era alguna fuente de agua para hablar. Pero no está el personaje directamente. Por lo menos acá en Villa Viñedo. Fase 2. Destroja vasijas para reunir estatuillas del Velocinio de Oro. Nos marca tres piquitos en Monte Olimpo. Otra de esta mision fase nos marca también ahí en Monte Olimpo. Y recupera el arpe quebrada de Medusa. También de esta fase 2. Pim. Recoger bocinillo. Ok. Por acá tenemos otro. Bien. Dos de tres. En esta otra punta está el tercer bocinillo. Pim. Tres de tres. Recoger. Bien. Agarramos un reloj. Y esto nos marca acá el arpe quebrada. Bueno. Vámonos. Pase 3. Entregale los artefactos a Medusa. Ok. En Villa Viñedo nos marca. A ver, Medusa. Pim. 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 Listo. Se completó. Pase 4. Derrota a los lacayos de los dioses para ganar tiempo para Medusa. 5. Y con este 6. Listo. Los 6 lacayos. Pase 5. Usa un estanque de adivinación para hablar con la oráculo. A ver. ¿Listo? Contó. Simplemente dándole a hablar. Fase 6 de 9. Destruye relojes de arena fulgurosos para debilitar el reloj de arena. Pim. 1 de 3. Así que uno está por acá. Bien. 2 de 3. Bueno. Con este 3 de 3. Perfecto. Fase 7. Fase 7. Informa a Medusa. Pim. Continuar. 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 Listo. Fase 8 de 9. Inflige daño al reloj de arena tempestuoso de Zeus. Y luego. Y luego derrota al dios. Ok. Así que. Pim. Listo. ¿Se muere señor? Listo. Chau Zeus. Fase 9 de 9. Informa tu victoria al oráculo. Ok. Me marca acá. Justito uno. Bueno. Listo. Se completó. Se completaron todas las fases. 9 de 9. Un nuevo limpo. Bien. Supongo que está bien. Y. Graffiti. Insignia de Medusa. Perfecto. Esto por completar la fase 9.